En la que viví tu namura El doce es un lleno no vio El tu cardua que tu quer tens finales El de mi testa que tu te sabes El duro quiere que tu te compras El de mi testa que tu te das El duro quiere que tu te abrio El duro quiere que tu te abrio Pele más tan iguales, me maíz de iguales. Poco tomas acá vivíles, yo cálpecí en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!